Nada querés hacer conmigo, mira, eso me queda claro. Nada, absolutamente nada querés hacer conmigo. ¿Qué querés hacer conmigo? ¿Para qué tomás? Vos te das cuenta que se ve que la cerveza te hace mal a la cabeza. ¿Sabés por qué tomo, Camila? Vos te preguntaste por qué tomo, ¿sabés por qué tomo? ¿Por qué no aguanto más esto? ¿Por qué no aguanto más que le des importancia a todo el mundo menos a mí? Por eso tomo. No, a lo mejor tomás también por eso que hablabas con Gloria, ¿no? No tiene nada que ver lo de Gloria, no tiene absolutamente nada que ver lo de Gloria. Bueno, tampoco me explicaste demasiado, así que, qué sé yo. Digo, hablás de Ringo con Gloria que van a hacer algo y que no lo me explicás. Vos es la que tiene que explicar las cosas, ¿eh? Estás confundida. La única que tiene que dar explicaciones que así encerrada ahí sos vos. ¿Querés que te explique? ¿Te explico? No me expliques nada, me duele la cabeza. Dejemos de nada. Ok, ¿para qué tomás? No sé. Si te duele la cabeza después, ¿para qué tomás? ¿Sabés por qué me duele la cabeza? ¿Sabés por qué me duele la cabeza, Camila? Porque no podemos empezar nuestra vida juntos. Por eso me duele la cabeza. Porque estoy harto, porque no podemos vivir. ¿Por qué no...? Camila, vayámonos de acá. No nos hace bien estar acá. No nos hace bien estar viviendo en esta casa. ¿Por qué no nos vamos a abrir un hotel? No puedo más vivir acá con tu hijo dando vueltas todo el tiempo, con tu hermana enferma, recontrarreloj, dando vueltas... No le digas enferma, la podés cortar. ¿No sabés quién es Brenda? ¿Quién es Brenda? No importa quién es Brenda. No importa quién es Brenda. ¿Sabés lo único que me importa? Cortamos nosotros, mi amor. ¿Sabés? Te extraño, Camila. Te extraño. Necesito tus besos, necesito tus brazos, necesito... ¿Vos te das cuenta del olor al alcohol que tenés? Vos me estás jodiendo, de verdad me lo estás diciendo. Quiero hacer el amor con mi mujer. Y me encantaría que mi mujer quiera hacer el amor conmigo. Es tan difícil de entenderlo, ¿eh? Bueno, no es muy seductora la manera que estás teniendo, pero... No sé de qué manera tratarte. Bueno. ¿Bueno qué? Camila, bueno que no sé qué hacer, no sé qué decir. Ya no sé. Me perdiste, me perdés, no sé qué... ¿Podés reaccionar? ¿Podés reaccionar, Camila? Dejáte de joder y reaccioná porque me estás perdiendo. Dejáte de joder. Tienes razón. Tienes razón. Camila. 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 Mi amor, no podemos hablar. No podemos hablar nunca, solamente peleamos. Hablemos un segundo. Mi amor. ¿Puedes hablar? Ringo, ringo y ringo. Basta, cortala. Pesado. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Un poco mejor que vos, seguro que no tuve guía de la comisaría. Yo la verdad te pido perdón si no te di mucha bolilla, ¿viste? Pero sos una malviviente, me podés meter en problemas, tengo un hijo, ¿me entendés, no? Supongo que por eso ni siquiera me miraste, ¿no? No, igual te miré, te miré, te miro siempre que puedo, te miro, pero en un caso especial. ¿Qué necesitas? No, nada, te quería ofrecer mi ayuda. Porque, bueno, ahora hablando casi en serio, te digo, esta gente, viste, es bastante densa y no... Ah, para que hagas estas cosas sola, ya. Te quisiera pisar con un auto, viste, vas con Eva, con Rosa. Es un peligro, viste, no me gusta. Está bien, bueno, igual quedate tranquilo porque no te voy a meter en ningún problema, ¿eh? No, de eso me encargo yo, me meto en problemas solos y me enamoré de vos, imagínate, es un quilombo. ¿Sabés que tengo a mi marido dos metros de acá, no? ¿Y sabés que soy casada también? Ah, está muy bien, está cerquita entonces. No te pongas mal por él, ¿sabés? Porque no se lo merece, porque él no es buen pibe, es bonito nomás, pero no es buen pibe. Bueno, escuchá, mirá, en verdad te llamé para decirte que Mirta me comentó que, viste, las cosas que le ganaron a la curtiembre, curtiembre, digo bien, ¿sí? Bueno, te las puede dar. ¿En serio? En serio, todo de canuto, viste, ella mañana me las hace llegar y yo te las doy a vos. Bueno, buenísimo, sí, sí. Bueno, te mando un cadete, así yo no... Escuchá, ¿y te vas a perder la oportunidad de verme? No. Beso. Beso. Estuve bien.